saludos a los amigos de epics boys hola amigos como están espero estén super bien nosotros somos vamos a intentar conocer a todos los jugadores enviar fotos autógrafos entonces a ver que esperan así que vamos a comenzar ya un saludo para epics boys que onda muchachas que di será que no podrías enviar para todos nuestros fans saludos a los epics boys saludos a los amigos de epics boys aquí de su amigo elías en paz que éxitos muchachos vamos a probar y nos dejan entrar para hacer un buen vídeo con todos los jugadores tenemos fe en la selección todavía así que por eso estamos aquí como que grabando y estaba así pero vamos a intentar entrar al hotel entonces vamos y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en el próximo video!